La pareja acariciaba la idea hace cuatro años, inspirados por sus hijos, a quienes le encantaba el personaje de Elf on the Shelf, el popular duende de Navidad que parece que te sigue con la vista. El árbol de nosotros tenía jíbaro, tenía decoración típica. Y ahí empezó a ser como que, ok, pero si podemos utilizar esto, ¿verdad? Podemos inspirar en algo parecido, pero no igual. Pero podemos contar, ¿verdad? Resaltar la cultura, los valores de nosotros, de los boricuas. Y pues ahí fue que comenzó realmente la idea. Desde su lanzamiento ha tenido gran acogida, tanto aquí como entre los puertorriqueños que viven fuera de la isla. Jibarito ha llegado hasta Costa Rica, a Europa, hasta Japón ha llegado. Tenemos personas que le han llegado, ¿verdad? Los hijos y nos envían las fotos de ellos. Ha sido increíble, de verdad nos ha sorprendido mucho. Bueno, y hay boricuas en la luna próximamente, así que... Ya mismo. Así que podemos esperar que eso se lo lleve. La verdad que sí, estamos bien contentos porque realmente la diáspora ha sido lo que más en este momento le ha dado una acogida. Porque se identifican, ¿no? Y el hecho de extrañar su tierra, las costumbres y las tradiciones tan bonitas, pues ha tenido una acogida hermosa. Que en las redes pueden ver todas las historias que vamos recopilando de todos los jibaritos que están alrededor del mundo. La meta es que donde quiera que se encuentre un boricua, aunque sea en la luna, le acompañe en la Navidad el jibarito en la cajita. El personaje navideño no vino solo, está acompañado de un libro que recoge su historia y la tradición del Día de Reyes, ilustrado por Olgui Quiles. Queríamos revelar, no tan solo celebrar o resaltar la celebración del Día de Reyes, sino también todos nuestros valores, las costumbres y cosas hermosas que somos nosotros los boricuas. Y entonces decidimos irnos por la cajita de grama, que es donde nuestros niños le echan la gramita a los caballos, a los caballos. Y entonces dijimos, Contra, ¿qué tal si lo hacemos como la cajita que todos nuestros niños tienen ese 5 de enero? Y de ahí arrancó la idea. Me parece fantástico, pero una pregunta, si uno coloca el jibarito en la cajita de la grama de Reyes, ¿te está mirando también así como para todos lados? Pues mira, jibarito es un tipo bien relax, es lo mismo que puede hacer sus travesuras y estar velando, como que está por ahí jugando, paseando con los niños como él desee, ¿verdad? La pareja de emprendedores se juntó con Strike Group para hacer realidad este sueño. El jibarito tiene su propio portal donde lo pueden encargar para que lo envíen a donde usted desee y en Puerto Rico lo encuentra en un grupo de farmacias de la comunidad. En este primer año en particular del lanzamiento decidimos hacerlo con farmacias aliadas, con uno de los vendedores principales, porque son farmacias de pueblo puertorriqueñas y queremos fomentar que la gente siga yendo a la farmacia de pueblo. Y pues pensamos que es un lugar especial donde pueden encontrar el jibarito y seguir encontrando la cultura puertorriqueña que tanto es importante. Así que no se sorprenda si en la cajita de los Tres Santos Reyes este año aparece este simpático amiguito con ojos saltones y un gran corazón. Sobre todo nosotros queremos que el jibarito sea este niño que inspire a nuestros niños y a los adultos a ser mejores personas, mejores ciudadanos, y que durante todo el año pues el jibarito los acompañe, no desaparezca. Enhorabuena. Feliz Navidad les desea todo el equipo de Notis 6 360.